Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandy World. Él es Gandy World. ¡Gandy World! Y mundo en el cine hay para todos los gustos. En esta ocasión tenemos una nueva cinta. ¿Qué tal estuvo? Mi nombre es Gandy y esto es Gandy World. Y hablemos de una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película Las Travesuras de Peter Rabbit. Bien, adelante. ¿Qué está pasando? Solo quiero que los animales se queden fuera donde pertenecen. ¿Quién se cree que es? ¡Son nuestras tierras! Es hora de recuperar nuestro jardín. Necesitaremos a todos. Dirigida por Will Gluck y escrita por Ellie Rob Lieber. Es una película colaboración Reino Unido, Estados Unidos, Australia de comedia aventura. Que combina acción real con animación por computadora. Y basada en las historias de Beatrix Potter. Nos presenta a Peter Rabbit. Un travieso y aventurero conejo con camisa azul y sin pantalones. Que vive junto a su familia y amigos animales. Quienes intentan tomar el control de la huerta de vegetales del señor McGregor. Así como del afecto de Bee, la vecina humana. Es una película muy infantil con un humor muy blanco. Pero que en su argumento está el tema de la naturaleza, el hogar de los animales y su ocupación por el humano. Reflexiona en el comportamiento de este. Es imaginativa en pequeñas cosas. Las batallas son divertidas. Aunque hubo cierta polémica en cuanto al trato que la cinta le da al tema de las alergias. Y que el antagonista presenta. Los personajes son carismáticos. Incluso el protagonista que es un poco arrogante y egoísta. Con las voces en su versión original de James Carden, Margaret Robbie, Elizabeth Debicki, Daisy Ridley. Y las actuaciones de Donald Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill. La versión doblada para México es muy tierna y agradable para los niños. En la animación se utiliza el 2D y 3D. Y aunque no siempre es tan creíble, es bastante llamativa. El diseño de los personajes es muy tierno. Y a la vez intenta ser realista y detallado con el pelaje y características de cada animal. El diseño de producción es muy interesante de apreciar. Con el huerto, los vegetales, las casas de campo, los interiores y su decoración. Los colores, el vestuario. Con música original de Dominic Lewis. Con orquestaciones dinámicas y muy animadas. Y en el soundtrack destaca la canción I Promise You de James Carden. Que incluso tiene como 3 versiones. En definitiva es una película muy linda para los niños. Quienes disfrutarán y reirán en las salas. Aunque llega a sentirse repetitiva y con poca historia. Por cierto, hay una escena extra durante los créditos. Y eso es lo que nos distingue de los franceses. Y mundo, hablemos de este Peter Rabbit. Y es que la película a mí sí me aburrió bastante. Creo que es demasiado infantil. Y hay varias situaciones absurdas. Lo que sí me agradó fue este aspecto visual y los temas musicales que están divertidos. En cuanto a la polémica que mencionamos. Sony Pictures se disculpó públicamente por hacer ver a las alergias como un objeto de comedia. Ya que podría hacer pensar a los pequeños que es divertido provocárselas a alguien. Sin ver las consecuencias reales de eso. Entonces al rato veríamos a los niños haciendo bullying en las escuelas con este tema. Pero bueno, como muchos sabemos, lo importante es la educación en casa. Y gracias mundo por acompañarme en un video más. Ya sabes que me apoyas mucho si pasas a suscribirte. Si le das like a este video. Si lo compartes. Te recuerdo en las redes sociales. Está el Twitter, está el Facebook, está el Instagram. En todos lados me encuentres como Gandhi World. Déjame un comentario y dime qué te parece a ti esta película. Comparte una calificación para darnos una idea de qué tanto te gustó al público. Y con eso nos despedimos. Recuerda luchar por tus sueños y siempre ser un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Y recuerda también que con estos videos de película. Tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una. Pero al final lo más importante es que generes tu propia opinión. Y que tú disfrutes la película. ¡Gracias!